Lelelelelelele Y a ti te vio la locura Y a ti te vio la locura Yo me estoy volviendo loco Serrana por tu hermosura Bañuelo de raya, raya Bañuelito de raya, raya Ay, vale, cómprame usted uno Antes que Dios se vaya Que se detenga en un momento Que se detenga en un momento Y no dobe la campana La campanita porque dobe la campana Doble de campana Crecer aunque era la reina La reina no era Aunque era una pobre gitana Eres fina de cintura Como un comarinero Pero tiene una hermosura Pero tienes una hermosura Un esplujo traicionero Que la daíto a mi niña Que no atienda mis razones Y se vuelve cariño Llorando por Ay, 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 ay Los rindones Rosa venenosa Cálida amargura Cálida amargura Bajo las figuras De una buena moza Luna de pecao Que deja señales De penas mortales Por donde has pasado Pero una hoguera De color mojero Y en tu negro pelo Se muere cualquiera Ay, vete de mi nena Ay, vete tú de mi verita Ay, ay, ay Rosa venenosa